Para todo mi gente, del estado de Guerrero, de la región Montaña Alta Metatón a mi otra zona, más o menos así suena, dice Autor yo no, como no, soy de Metatón, no, los mis tecos, mis paisanos Algunos los saludos de la mano, otros poco no se hablamos, vieron quien aquí andamos En medio de tanta montaña, se encuentran varias hazañas Señores con sombrero en la cabeza, machete en mano Son el que es no varonil, las ganas con huipil, que conservan la cultura, se cosechan maíz Cerjote, perita y frijol, todo germina, cuando sale el sol Tortillas a mano, salsa de muantajete, música de expeca 24-7 Lugar del Metatón, y acá murió quebrado, nazadi, hijos de la lluvia Y al revés del estado, Montaña Alta es la región Esta es la situación, mucha marginación, pero va en la huite Es eso, con cantar, aquí las penas, se abran con el aborriste Y tras la bala toque, la gente va a bailar Su cultura y costumbre, la pueden notar En el mes de septiembre, fiesta del torno del pueblo Cansan los de cuándo, fíjate al matar al tiro Si te entiendes, pues a patear al diablo En el primer viernes, seguro que te entiendes La tierra es nuestra madre, y la que nos mantiene Somos hijos del país, esta es nuestra raíz Así se vive por aquí Así se vive por aquí Así se vive por aquí A la mañana una esperanza A la mañana una alabanza Si se vive por aquí Tan escudo Así se vive por aquí Cuidado con piche Que anda por esta zona, que en la carretera hay bache No hay un paso sin guarache Y menos suelo cae la noche Pero bueno, así como hay de mancoche También hay gente buena y honrada Que se gana la moneda con el sugerdo en su frente De norte a sur, de aeste a oeste La montaña está presente resistiendo Y muy fuerte, como el amando con mochete Un cafecino es buen sombrero Desde esta visiva mando un saludo sincero Pa' mis parientes, mis fuertes Esos valientes Que se fueron a los United Se buscan el billete Desde su suerte No haya buitre Más puro pa' delante Nosotros nos veremos pa' brindar con algo ardiente Tanto nace que la cosa se complica Esa venta victoresca La vida cuando tu cabeza te explica La situación por estos años también es demostración Que se quita el tipo de sensación naturales Lodificamos a nuestros lenguas Y lo adaptamos al contexto Salió del palimente de la urbe Ahora suena el billete Bajo techos de la cancilla son los dobles Y duda cabe que se está viendo el estado De lado a lado en teoría oír Las rimas son pesillas pero clásicas Como mi región en Silguerilla Las rimas son pesillas pero clásicas Como mi región en Silguerilla Ah, sí, eh De ahí De ahí Para cualquier sitio Por que no son Las que se dengan En el espacio Sonido En el espacio Sonido Sonido En el espacio